¡Gracias por ver el video! 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 En el catecumenado, en el periodo de formación, se colocan los cimientos que dan configuración. ¡Dile fuerte conmigo! Somos los catequistas anunciando la verdad, que Jesús es la noticia que este mundo ha de cambiar. Somos los catequistas anunciando la verdad. Este es el CD que yo le doy gracias a Dios porque mi hermano querido escribió todas esas letras y me dio la oportunidad de seguir trabajando para la gloria y honra del Señor, dando lo que Él mismo me entregó. Y el nombre de este CD está aquí. Se llama El Algo de Tu Amor. Esta es la canción básica de este CD. Envíame Señor, mira que estoy aquí, con alma y corazón, dispuesto para ti. Mi total interior, yo te lo ofrezco, así quiero vivir, viviendo en tu amor. Más cruzado del Señor, que siempre pienso en ti. La mi opinión, tu razón de vivir, mi vida puesta en ti. Es total bendición, por eso quiero estar, sirviéndole a tu amor. Yo tuyo, 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 tuyo es mi corazón, tuyo es mi corazón, mi alma y mi interior, y la fuerza de mi amor. Todo mi ser Señor, me suelo dar a ti. Y por eso quiero estar, sirviendo a tu amor Si tú no estás aquí, la lluvia viene acá Y no puedo sentir la gracia de tu amor en mi Tu gracia es para mí, pasión que me dolió Y lleva a obtener tu calidad de vida Si tú no estás aquí, Señor No hay vida ni calor en mí Fáltanos de amor sin ti Nada tiene razón No hay vida ni calor en mí Fáltanos de amor sin ti Nada tiene razón Conquista ya, Señor Para ti, mi corazón Hazme tu gracia, ven Dame tu luz, calor y amor Sosiego en mi interior Me regalas, Señor Cuando tú estás aquí Soy un hombre feliz Dile conmigo Si tú no estás aquí, Señor No hay vida ni calor en mí Fáltanos de amor sin ti Nada tiene razón Tú no estás aquí, Señor No hay vida ni calor en mí Fáltanos de amor sin ti Nada tiene razón No hay vida ni calor en mí 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 Gracias por ver el video.